De las diferentes fórmulas que hemos visto y que hemos estudiado, proponemos que se pueda gestionar a través de una empresa pública la recuperación de estos servicios. Una empresa pública que, sin embargo, entendemos, y esto yo creo que todo el mundo lo ha visto con mucha claridad durante estos años de crisis, que no pueda estar presidida y dirigida por el partido que gobierna la corporación local. De ahí que la propuesta de Gamemos pase precisamente por apostar por la creación de esa empresa pública, pero cuya dirección o su presidencia no recaiga en manos del partido que gobierna la corporación local. Por motivos muy obvios que hemos visto, porque al final hemos detectado que es un lugar perfecto para, teniendo unas ciertas mayorías en los gobiernos, pues se pueda desviar dinero, haya contratación irregular, etc. Bueno, en ese sentido yo creo que los argumentos están muy claros. No descartamos porque confiamos en nuestra apuesta de que sea Gamemos la que presida esa empresa pública, ¿no? Queremos manifestar que por el bien de la gobernabilidad de este ayuntamiento y a pesar de las inadmisibles descalificaciones efectuadas por el miembro de Gamemos, aún así mantenemos nuestra doble posición al respecto. Proponer al resto de grupos políticos la canalización de las remunicipalizaciones a través de la empresa de Gamemos con las modificaciones estatutarias que sean precisas y proponer al resto de los grupos políticos que la presidencia recaiga en un concejal de grupo de Gamemos al ser el grupo político que apoyó la investidura de nuestra alcaldesa Pilar Zamora. Ya digo, a pesar de las inadmisibles descalificaciones que han hecho incluso, diría más, insultos por parte de algunos de los miembros que ganemos hacia nuestro grupo que luego rechazamos totalmente y deberían pedir disculpas públicamente. Porque, claro, que en esos antiguos relaciones yo no sé qué pensarán sus alumnos cuando vean un profesor que a un número determinado de personas los considera potenciales corruptos. Es que eso lo diga un profesor de universidad es que me llevo las manos a la cabeza. Si esa es la enseñanza que quiere dar a sus alumnos él predetermina a priori que X personas pueden ser presuntos corruptos. Bueno, yo no sé qué carnet tendrá de honestidad y dónde lo habrá obtenido. Lo que sí digo que algunos de nuestro grupo ya hemos pasado varias pruebas del algodón. Él no sé qué haya pasado todavía. Sé que ha sido aspirante o concejal. Si algún día lo es y tiene alguna función de gobierno espero que él también sea capaz de pasar varias pruebas del algodón. Pero se puede uno intentar apuntar un tanto político pero lo que no es admisible son descalificaciones de este calibre. ¿Cómo van las relaciones? Bueno, pues, ¿qué nos ha pillado de sorpresa? Sí, ya lo he dicho. Es decir, de un arreglón que mantenemos que llegamos al mismo acuerdo visto los informes que hay de la casa y la posibilidad casi única de poder hacer las municipalizaciones a través de la empresa y llegamos a ese acuerdo también hacemos el ejercimiento de que lo presida un concejal y digo un concejal que el grupo ganemos y nos dicen que en principio no les parece mal y que lo van a plantear en las asambleas pues claro, nos sorprende que salga una rueda de prensa diciendo que la asamblea ha decidido que se tiene que formar una empresa y que exigen que el presidente sea pues si nos hemos ofrecido nosotros como que no está la exigencia las cosas claras es decir si no pasa nada es decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!